Y bienvenidos una vez más al canal de Normal People Doing Normal Things Aquí yo soy conocido como Exodo Y bienvenidos una vez más a El juego de Madfather Esta vez continuaremos con la historia que nos quedamos que me quedé muy picado el día de ayer Así que por eso estoy grabando Unas cositas antes que mencionar Muchas gracias porque el canal Desde que volvimos a subir videos Ha estado creciendo De forma normal O sea no puedo decir que es algo grande tampoco Porque somos un canal chiquito Pero infinitamente muchas gracias Este En el día de ayer Nos quedamos conociendo la historia Un poco de este sujeto que al parecer El padre de Aya lo adoptó Después de que su Su familia murió No se como imagino yo que en un incendio No me acuerdo realmente si dijeron Como murieron Pero el papá de Aya lo adoptó Le dijimos Le dijo que íbamos a ser su pequeña hermana menor Y pues me imagino que no tuvimos tiempo de conocerlo Porque Aya no Al menos nunca se hizo mención de él Hasta este momento en la historia Que vivía con nosotros Y no conocemos nada más De su pasado Tampoco También sabemos que Que María Llegó a apuñalarlo Con unos cuchillos Cuando nos estaba contando Porque no No deberíamos de continuar con la historia Se abrieron las puertas Y Un mensaje Proactivo Diciendo Que la señora La estaba esperando Me imagino que es la mamá de De Aya Porque sabemos que Que la mamá es la La detonante De 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 la maldición De que todos los muertos A causa del padre Y de la señora Este Estén vivas Y Pues nada Este es un pequeño resumen Del episodio Anterior Y nos quedamos En esta parte Este chiquillo Ay El mouse Me acaba de dar cuenta Dice Tengo hambre Chico Hambriente En el comedor subterráneo Ok Es una misión Si mal no me acuerdo Tenemos aquí salchichas Si Justamente como me lo imaginé El fuego sigue encendido Me imagino que es para cocinarlas Cocinar salchichas Si Me imagino que nos van a dar Una gema O algo A ver Que estamos poquísima A poquitas gemas De conseguirlas Todas No sé Que nos vayan a dar Llevar las salchichas Limitar tu movimiento Ok Que limite mi movimiento No hay bronx Y Nada Tomo chico Si quieres Ah Huele justo Como las salchichas Que tanto me gusta O sea Hay fantasmas Hay fantasmas Que no hacen daño Que rico Están muy buenos Se ven igual a la comida De mi mamá Bueno No son exactamente igual A la comida de mamá Pero estaban deliciosas No he tenido nada Que comer Desde que fui encerrado aquí Estaba muriendo María siempre Gracias Gracias Has obtenido servilleta Ya sabes Con agradecimiento Por darme de comer Comida Eh Bueno Gracias Supongo El fantasma El fantasma Es un sundere Que nos dio Una servilleta Parece que Puede usarla Para limpiar What? What? Se atrabó Por un momento Y nos apagó La La Esta Bueno No sé Se atrabó Más bien Se quedó quieto Le No abre Ok Un padrecito Vino a hacer sus cosas de padre Una vez más el pelo El pasillo está Medio desordenado Así que lo limpio un poco What? Que es esta Estamos donde mismo Y esa soy yo Una muñeca De una niña Una muñeca de monja Una muñeca de monja Un muñeca de un monje Muñeca de un monje Una hermosa muñeca De una mujer Se encuentra acostada Ok Me imagino Me imagino Que es como Encuentra las diferencias Una Ah No Lo vas a ir Que hay acá Que es esto Una hermosa muñeca De pie Y ¿Va a hacer algo? No entiendo Eh Las flores Faltan flores aquí Has obtenido El ramo de flores Ah Ok Puedo agarrar cosas De aquí La cabeza No tiene cabeza La chiquilla Le aporté Cortar la cabeza Claro Se obtenió Cabeza de muñeca Cabeza de muñeca ¿Todo? ¿Verdad? ¿Dónde pongo una niña ahí? ¿Me pondré yo? Ok 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 Y como Es una grieta ok 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 y luego me pongo yo aquí falta algo misión record nueve continuaciones aún no he muerto una vez la chica tiene un vestido blanco como le hago yo para parece que mira del fondo la sala a través del espacio entre las pilares ok y luego un médico vestido de sacerdote no entiendo lo que tengo que resolver ¿y luego? ¿qué hago? no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer y ya no puedo salir yo de aquí ¿verdad? no sé qué hacer 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 aquí son las antorchas no, nada interesante así que no sé qué tengo que hacer el pasillo estaba medio desordenado así que lo limpo un poco voy a ver si puedo bajar un poco el filtro de ruido controles de cambios, ajustes de volumen bajándose un poquito, no creo que se escuchó muy poquito al 70% no entiendo qué pasa aquí la puerta está firmemente cerrada, que hay una puerta aquí que puede haber diferencias ok, voy a hacer una pequeña pausa aquí para ver qué es lo que pasa porque no entiendo muy bien qué está pasando ok chicos, estamos de vuelta no sé cuánto llevo de grabación sin audio, 20 segundos a lo mejor a partir de ahora el audio se va a escuchar un poquito descoordinado voy a tratar de ajustarlo en edición pero fallas, cosas de iniciando aquí en YouTube me imagino, donde puse mal a grabar el audio principalmente, así que me va a tocar tuve que ver un tutorial para saber qué me faltaba y no me di cuenta de esto esa tontería ahora sí hago esto y se abre la puerta me imagino voy a tratar de sincronizar el audio cortando lo que pueda, trataré de que quede lo ¿se levantó? se levantó, hija de su puta madre se levantó, se levantó, se levantó vamos a guardar partida libro voz de comentarista ¿what? la puerta está firmemente cerrada ok, no pensé que iba a leer algo pero me teletransporta el libro mes, tal, día, tal, nací dormí dormía acurrucado con mi madre una estatua de una mujer y una estatua de un bebé yacen separados ¿what? ok ah, estoy como que leyendo tal maté un animal por diversión luego me volví adicto siempre hay gatos y pájaros muertos en mi cuarto mamá se enoja cuando los encuentra cuando ella se va escondo los cadáveres en la cómoda un gato muerto ¡perfecto! hay una vaca muerta aquí en la cómoda esta es la cómoda ok, es hacer básicamente lo que me lo que me dice la mamá se tiene que ir ok el chico parece estar aburrido ok, 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 ok mamá descubrió que estaba matando animales mamá empezó a regañarme que molesta la hice callar con un cuchillo con un cuchillo mamá cayó al suelo todo estaba rojo no le quedaba bien un rostro tan bonito así que limpié el rostro de mamá y su rostro muerto era muy hermoso what the fuck el pañuelo saludamos al chico la muñeca con el periódico la muñeca con el periódico el rostro muerto de mi madre es muy chico, ¿tú estás enfermo? eso no estaba ahí antes maté a mi madre estaba asustado y huí muy, muy lejos más allá del océano quería olvidar todo pero no podía olvidar el bello rostro de mamá luego maté a otra persona envuelta eventualmente me volví adicto a ver el rostro muerto de las personas que turbe el chico el chico sostiene un pico mientras observa a la chica la chica está terriblemente asustada ay ya ¿qué has hecho hija mía? el chico sostiene quiero ver si tienen un pixel art con el rostro de ahí lleno de sangre yo lo quiero ver no no quiero ver el rostro de ahí cubierto de sangre ¿es el rostro de la chica? se lo brinca como si bien acostumbrado tallando la muerte ¿qué pasó? ¡mátame! ¡ay putazo! ¡ay putazo! ¡ay! 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 me asusté Al fin podré descansar en paz No me esperaba eso No me lo esperaba para nada Ay un escalopío y feo Ya no puedo mover mis piernas Tengo que seguir Debo salvar a papá Padre Parece que has llegado a tu límite Deberías descansar un poco ¿Quién eres tú? Aya, ven aquí Mamá, eres cálida Cierra los ojos, Aya Le doy un besito Deseo buena suerte Mamá, ¿qué fue eso? Un hechizo de buena suerte ¿Hechizo de la suerte? Te puse un hechizo para que siempre puedas ser feliz ¡Wow! Te amo mamá La mamá era un amor de persona Mamá, hueles bien El olor del perfume que siempre usaba mamá Huele a mamá Huele a mamá ¿Por qué hueles a mi mamá? Oh Ese es el perfume de mamá No puede ser ¿Cuándo? Después pérmelo Le pertenece a mi mamá Y huye Un perro Un perro peluado ¿Va a matar al perro? No Está cerrado La lámpara La lámpara La lámpara La lámpara La lámpara No puedo usar nada ¿Qué pasa? Alejaos de mi Rata sin mundo Todo se va a hacer rápido Tiene que ser rápido Abierto Vamos a crear un checkpoint Ven Está bien No tengas miedo Creo que esta encima es mala Parece que los animales la odian Devuélveme el perfume ¿Por qué la empujas? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿No lo tienes? ¿Dónde lo dejaste? No lo sé ¿Por qué no lo averiguas? ¿Qué le pasa? Un vestido El perro Has obtenido el perfume de mamá Ok Acá está el perfume de mamá Menos mal Se calmó Yo entro nomás El perro El perro Tiene un hueso Solo un poco ¿Está bien mamá? Te has perfumado todo el cuerpo No pues Pues muy bien Muy bien por ti Ahora apestas El perro tenía un hueso ¿Tú no tienes un hueso aquí? Hay un mensaje Hay un mensaje escrito En sangre en la pared Dijiste que seríamos una familia Mentiste What? Me imaginé que el perfume Serviría para eso Uy Puta Me huacareaste Una puerta cerrada Lo que llevamos bastante tiempecito Nomás quiero encontrar un checkpoint Y para Para guardar Carajos Deshonra De la familia Dravis What? Dravis Un ataúd cubierto De hermosos arreglos de flores ¿Ahí hay algo? No, 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 no ¿Hola, mabufuqa? Aquí hay un Chicos Pues aquí no voy a dejar Porque ya se me está pasando un poquito El tiempo Se fue bastantito De hecho Veinticinco minutos Más o menos Y pues nada Muchas gracias por pasarse Una vez más Recuerden Compartir Comentar Y darle like Al video Si es que les está gustando El contenido que estamos subiendo Al canal Ya sea Yo O ManyBoy Este Estamos echando muchas ganas Porque nos está gustando Lo que está pasando ahorita Con el canal Y pues nada Los veremos en el siguiente video De Madfather Se me olvidó el nombre Y sería todo Éxodo Corto y cierro Bye bye